Acá nos vamos a una historia real, Ceremillones es un documental que está contado de una manera muy atípica, con mucha creatividad, con mucho humor por momentos, con actores más los personajes reales. Esos, el turco y Oscar, esos los mismos que participaron hace muchos años en el 72, en lo que para unos fue el robo del siglo al Banado y que para otros fue el mayor golpe a las finanzas de la dictadura de Lanús. Estuvimos hablando con los realizadores. Los mismos militantes son los que se muestran desacartonados, alegres, felices, con mucha esperanza, con alegría, contándonos anécdotas. Entonces no había manera de ocultar eso ni en las películas anteriores ni en esta. En esta por ahí un poco más todavía porque las dos personas se conocen desde hace muchos años y entre ellos había un código ya de humor muy claro, de humor y de picardía. Vos sos palmeiros, sos el más responsable de nosotros. Tener a la persona real que encima me esté mirando mientras yo hago de ella, me emociona. Ellos se llevan todo el tesoro del banco y por 40 años no vuelven. Uno de ellos no vuelve a la Argentina directamente y el otro nunca volvió al banco de sí mismo. Así que fue un alto impacto emocional para ellos y además se trabajó de manera que todo fuera como medio clandestino y con ese tono. Después nos autorizan a usar el banco y ya ahí se pudieron filmar todas las escenas. Que tal vez la más emotiva, como decís vos, fue el encuentro de ellos con los viejos compañeros del banco, que creían que estaban muertos y todo eso. Como que metimos ahí también géneros de la televisión, de encuentros de gente, de cámaras sorpresas. Queríamos meter también elementos formales que sean muy reconocibles por un público tal vez un poco más joven que el que se acerca al documental político tradicional. Entonces nosotros decimos a veces en Joda que es un docudrama en tono de comedia y no sé qué. O sea, no se sabe bien qué género es y eso estaba buscado al principio. ¿Te acuerdas que yo siempre te lo remarcaba hasta cuando recordé del tiempo, en la memoria nuestra y todo se varía?